Ay, ay, ay. Bueno, este, Ney, ¿a quién tenemos de invitado para hoy? Eh, nuestro invitado viene de Colombia. ¿De Colombia? ¡Ay, me trajiste a Juanes! Me encanta, ¿dónde está Juanes? No, 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 es un grupo colombiano, Mascali. ¿Colombiano? ¡Ay! No me digas que me trajiste a Vacilos, ay, con lo que me encanta. A ver, ¿Vacilos? No, hombre, no, no, no es Vacilos. Mira, Mascali, todos son crolos. Me trajiste al grupo Nietzsche. Ay, te pasa el grupo Nietzsche. ¡Caramba, que no es Nietzsche! Entonces, ¿quién miércoles son? ¡Son los muchachos de Zona Prieta de Colombia! ¡Zona Prieta, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Tomen asiento, chicos! ¡Tomen, tomen! ¡Ay, qué lindo! ¡Todo me imaginé menos conocer en persona a los chicos de Zona Prieta! ¡Ay, qué lindo! Bueno, chicos, a ver, para conocerlos mejor, ¿cuáles son sus nombres y qué es lo que hace? A ver. Así, así. Zona Prieta aquí, presento una vez más, con el buga, sacatabuga, 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 con estilos diferentes, para ponerte a gozar. Les habla Rana, con mucho sacatacambuga, yo. ¡Ah, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, ahí está, ahí está! Yo les habla Omar G. Más conocido, más conocido como el hijo de Mascali. Oye, ¿de verdad nos parece? ¿Y a quién más falta, pues, faltan dos? Este es el que no cobra. El DJ. Ah, ¿es el DJ? ¿Y el señor? Les habla Joey, vaya Yo juraba que Marc Anthony ya se había ido ya Yo quiero saber quién cobre en el grupo Yo, mi amor Oye Portola, no te pases, pues mira, yo te he soportado de todo, pero de taquillera Es lo único que te faltaba Mi amor, es que en esta fecha, mi amor, hay que hacer de todo y peor Que me han decomisado todos mis cuetes y mesa redonda, mi amor Mis silbadores, mi bombita, mis calaveras, mis luces de bengala, mi rata blanca que me quita el sueño Y sobre todo mi rascapiz en forma de ventejita de todos los colores Oye, tú estás loco, ¿cómo vas a tener ese veneno para los niños? Ay, mi amor, más daño le hace la leche del pro del gobierno y le sigue repartiendo en los colegios Sí o no, mira Ajá, bueno Qué pena, mañana juegan con Guaral ustedes, con Boy Con Boy, sí No, no, no Ah, Zona Prieta Tía, tía, tía Somos Zona Prieta, somos Zona Prieta de Colombia que estamos visitando aquí, viente Perú Más bien, se nota que es un prieto, mira Cuidado, mi amor, que es oro ya Es verdad Es verdad que Zacatacambuga la crearon cuando estaban inspirados No, mi amor, Zacatacambuga la crearon cuando estaban fumados No, 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 no Aguanta un momento Aguanta un momento Cuéntame, mi amigo Tú hace rato vienes que el cartel y el cartel Tú eres la dueña del cartel De la gozada y el Zacatacambuga ¿De dónde sale eso de Zacatacambuga? De Zacatacambuga, el nombre que le hemos dado a todas las fusiones de ritmo, ritmo Una fusión Como la cumbia, como el chandel, como la chirimía, como el vallenato Fusionado con ritmos internacionales como el pop, hip hop, reggaetón, reggae, regga, raga, R&B Caramba, ya tú sabes Sacatacambuga, así es más de lo que te lo goces aquí Caramba, qué bueno Hoy me lo echamos en una olla y empezamos a revolver ahí Ay, y ahí, las paquetan y las venden Sacatacambuga No, pues, la mierda, perdón El ciril ¿Dónde está el ciril? Tapacamos y lo ponemos a gozar y a disfrutar ahí Ay, qué lindo, Dios mío Ahí está Esto es lo que remueven, lo cierran en el ciril Y lo venden, lo que estaba diciendo Y estos regalos son para ustedes, mira Ay, qué lindo, Dios mío Café colombiano también Todos nuestros videos y aquí te traemos un poco de café colombiano Ay, está qué bonito Ay, qué lindo Un aplauso, un aplauso Café colombiano Ahí está Es cierto que cuando ustedes cantan, la chica le grita Bajen ahora que estamos enamoradas No, mi amor, la chica le grita Bajen los brazos que estamos ahogadas No, no, no No, no, no Levanta los brazos porque quiere más demencia Quiere más ponchera, quiere más Sacatacambuga, así Ay, mamá, qué contexto Esta es una frieta, presento una vez más Con buga, chica-tambuga, chica-tambuga, chica-tambuga Con estilos diferentes para ponerte a gozar Y estamos aquí en festival del humor Especial del humor, especial del humor Lo veo yo Y lo ves tú Todo Y lo ven Todo Pero Igual Qué bueno Se llama el cha-cha-cha El cha-cha-cha La canción Le enseñamos los pasitos A ver A ver El cha-cha-cha tiene dos pasos así Con el hijo ahí El hijo de Mascali Vamos todos a bailar El cha-cha-cha 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 Y ahora vamos con el segundo paso Con el segundo Se acaba el programa Vamos todos a bailar El cha-cha-cha 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 Ay, ay, ay Está cerrado ¡Gracias!